La verdad que ya en enero y lo que va de febrero han disminuido y parte de diciembre los atracos a la banca han disminuido, pero yo estoy asombrado, la verdad, porque no se oye hablar de atracos a la banca de lotería. Es increíble y yo quiero felicitar al coronel Mariano, al coronel Mariano, porque está haciendo un trabajo encomiable a favor de la comunidad vegana. ¿Considera usted que después que ha implementado el 911 aquí en La Vega se ha debido a eso, ya que hay 24 horas las policías en las calles de La Vega? Eso era lo que decía yo en una entrevista anterior, que pensaba que la implementación del sistema 911, con esa presencia tan fuerte de militares en la calle, pues también iba a ayudar, pero hay que reconocerle al coronel Mariano, de aquí de la Plaza de La Vega, que está haciendo un trabajo y nosotros nos sentimos agradecidos al sector banca de lotería, porque la verdad es que nosotros ha disminuido muy considerablemente, es muy escaso ahora mismo, los atracos a la banca de lotería y al comercio en general. Yo no estoy escuchando en la noticia que hay atracos ni a la persona en la calle, los atracos a la pasola, a los ciudadanos comunes, veo que ha disminuido y eso es algo muy loable, y nosotros queremos reiterar nuestras felicitaciones al coronel y a las autoridades que están haciendo un buen trabajo aquí en la ciudad de La Vega.